Bueno, ahora para ir cerrando, porque ya las piernas cada vez están más duras de frío, y dentro de un rato empieza el partido y estamos todos en el mismo lugar. Primero vamos a agradecer la presencia del ingeniero en obras públicas de la municipalidad, Carlos Torres, que se encuentra presente, muy bueno para que esté acá. Es la idea del aporte del foro también, entre las otras cosas que dijimos. Un comentario, hay empanadas a 10 pesos para colaborar con el club, así que el que se quiera acercar y va entreteniendo la pancita. Ahora vamos a pasar a la estrella de rock del día de hoy, a Valerio, el arquitecto, Valerio José Baigorria, que digo así porque es el creador del proyecto, que se va a presentar en breve, por lo que estamos pidiendo que se acerquen donde está sentado nuestro escribano, por el día de hoy también, para ir juntando las firmas para presentar este proyecto en el Consejo Deliberante y hacer todo lo posible para que tenga fuerza de ley. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto, lo dejamos a usted, Valerio. Hola, gracias. Bueno, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, un placer, un placer estar acá porque, bueno, digamos que, como dijeron los otros oradores recién, nosotros estamos acá justamente porque no hay un motivo, ¿no? Y ese motivo justamente son ustedes que se interesan por estas cosas y lo que hacen posible, entre todos, poder llevar a cabo una iniciativa que empiece por algunos, pero después en beneficio de todos. Bueno, a mí me va a tocar un poco la parte un poquito más aburrida porque es una presentación de una ordenanza, ¿no? Bueno, y pásale a la siguiente. Bueno, lo dividí en tres partes. Un poco es la justificación primera, que es en dónde estamos, que ya un poco lo habló el que tuvo anterior, el Pablo. Bueno, para tener la justificación de por qué necesitamos un tipo de normativa de este tipo, ¿no? Más allá que todo lo hacemos de manera, digamos, individual o en grupo, es necesario, como dijo también el otro arquitecto, que esto trasciende las fronteras de lo cotidiano, de lo grupal, y que vaya y se expanda hacia otros lugares, porque todos vivimos en una misma casa que se llama tierra, ¿no? Y esa casa está en crisis, básicamente, ¿no? Se está como encendiendo varias alarmas. Por eso, digamos, puse esta imagen, porque, bueno, estamos en un momento crítico y, bueno, así arrancamos. Arrancamos por la parte de la noticia fea. Y vamos a empezar la noticia fea. Bueno, un poco para empezar, digamos, la situación actual. Mi idea era empezar la plantilla interrogantes, ¿no? ¿Cuál es la problemática y por qué? ¿Cuáles son las causas y en dónde? ¿No? Y las consecuencias que eso tiene. ¿Qué cosas pasan? Y la imagen es un poco... Tenemos grandes ciudades, pero también tenemos grandes espacios vacíos y desérticos y deforestación y gente con hambre, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí arrancamos. Sí, lo otro. Entonces, bueno, desde nuestro lugar, del espacio físico que nosotros ocupamos acá como argentinos y acá en la Comunidad de Tanti, bueno, la idea era preguntarnos, bueno, ¿hacia dónde va el mundo? Un poco lo que decía Pablo recién, ¿no? ¿En qué estado? ¿Cuál es el rol que va a cumplir este pedazo de tierra? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con eso? ¿Qué rol vamos a cumplir nosotros, nuestra ciudad, nuestro lugar donde habitamos? Seguimos. Bueno, y lo que pasa, el primer nombre es el cambio climático, ¿no? Que, como bien ven, hay un barco ahí que está varado porque justamente no tiene agua, porque el agua se está secando, ¿no? Se seca en los lugares. Seguimos. Estos son, a modo de síntesis, cuánto nos costó, digamos, saber que en el año 96, cuando se juntaron todos los expertos en Europa, dijeron que el hombre puede que tenga una mínima inserción en el cambio climático. En el año 2001, en otro informe, ya le dijeron, bueno, que el hombre le atribuye en parte del problema al hombre. Seguí, por favor. Y en el último informe, en el año 2007, ya lo hace ver, dice, es probablemente que el 90% de la culpa sea del hombre. Y más abajo dice, es inequívocamente. O sea, somos los culpables, con todas las letras, de lo que está sucediendo en el planeta, ¿no? Porque el planeta se está calentando. Bueno, un poco de las evidencias. Una linda tormenta, pasamos. Huracán, cada vez hay más huracanes, por ejemplo, en la costa de Estados Unidos y México se ven mucho más y más fuertes y generan esos desastres. Entonces, seguimos. La de la certificación, un poco de lo que hablaba también Paulo, en esta imagen de acá al lado, se ve como el planeta, digamos, en el año 78, si usted observa, tiene una parte verde en el planeta. En el año 2012, no hay nada verde. O sea, lo han deforestado todo. Eso acarrea un gran problema para el planeta. No solamente porque no transforma el oxígeno, sino que al no poder transformar el dióxido de carbono en oxígeno, lo libera a la atmósfera y genera una gran acumulación de dióxido de carbono en el planeta. O sea, es mucho más grave. Bueno, y ahí se producen los deshielos. Esta foto de acá la traje también porque es de la Patagonia, está cerquita nuestro. Y al otro lado del mundo, Groenlandia, la parte roja es la que ya se hizo el deshielo. Y los pobres animales que viven en ese lado, se están quedando sin su hogar. Y bueno, y ahí un poco dicen las consecuencias de ese problema. Que es la elevación del nivel del mar, que los laceres se están fundiendo, hay climas más extremos, como lo vivenciamos, hay meses de mucho más frío, más inundaciones, ola de calor, que ya ahora es como que muy evidente. Seguimos. Bueno, y un poco acá, en resumen de esta parte, como decía recientemente Pablo, el causante de todo esto es la quema de petróleo. Entonces, bueno, eso también produce el cambio climático, no solamente produce inundación y todas esas cosas, sino produce enfermedades, hambre. Y bueno, y con todo eso, digamos, las inundaciones que te arruinan la casa, te arruinan todas las cosas que uno tiene. En este cuadro de acá, ahí son como una serie de pronósticos. Entonces, dice, ¿hasta cuánto podemos llegar? La línea verde sería lo ideal. La línea naranja sería ya que estamos bastante graves. Y la línea roja ya nos incendiamos directamente. Hoy, en la actualidad, estamos cerca ya de la línea verde, digamos, de alcanzarlo. Muy pronto, digamos. Y como vienen las cosas, no están haciendo, digamos, mucho para que se acelere, digamos, esto de bajar la cohesión del dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, como dice Pablo, no, tenemos que arreglar entre nosotros, juntarlo con una comunidad y hacer algo con esto. Urgente, ¿no? Seguimos. Bueno, la otra parte del medio ambiente, que va de la mano, pero ahí tiene otros problemas. Seguimos, por favor. Volve la anterior, por favor. Esto es simbólico, ¿no? Se está quedando un árbol solo. Ya ni siquiera hay árboles, ¿no? O sea, en Córdoba, por ejemplo, teníamos un montón de bosques. Y hoy por hoy se creó una ley para protegerlo y hay menos bosques que antes, ¿no? Entonces, cada vez va a haber menos árboles en nuestros paisajes cotidianos. Seguí, por favor. Bueno, con eso también acarrea que se contaminan las aguas, se contamina el aire, se contaminan los suelos. Y las ciudades en eso son justamente los polos de mayor contaminación. Entonces, por ahí comparto justamente con el otro arquitecto que decía que uno, por más que lo haga en su casa, tiene que llegar a este tipo de soluciones de la bioconstrucción a las ciudades. Cosa que se transforme el foco infeccioso, por decirlo de alguna manera, que es lo que ocasiona, digamos, la gran contaminación que hay en todo el mundo. Por favor. Bueno, eso explica un poco que cada vez somos más en el mundo y encima que somos más, nos estamos acumulando en las ciudades, ¿no? Porque creemos que ahí está el foco de desarrollo, vamos a desarrollar, vamos a estudiar, vamos a hacer todas esas cosas que nos venden cuando somos niños, que vamos a progresar y progresar. Pero bueno, está siendo un problema eso. Entonces, bueno, dice que esta mirada, este paradigma, tiene una visión lineal, no ecosistémica, ¿no? Que eso es lo que deberíamos cambiar, emular ecosistemas y que cada uno aporte lo suyo como seres humanos y todos trabajemos entre todos para sobrevivir. Porque ya no estamos hablando de que si quiero o no quiero, es una cuestión de supervivencia. Bueno, esto justamente es para que una foto, digamos, que muchas veces uno se, están bien tomarse vacaciones, pero bueno, es como que el modelo te ofrece eso, trabajar, llegas a tu casa, te alimentas y salís vacaciones a fin de mes o a fin de año, ¿no? Volvés a tu casa, volvés a un nuevo empleo y así sucesivamente, y así se pasa la vida. Pero desde ese lugar, no nos damos cuenta lo que está pasando alrededor. Entonces, como que mientras nos distraemos, bueno, hoy por hoy sí o sí tenemos que hacer algo, porque no podemos estar más distraídos, digamos. La que sigue. Bueno, un poco el resumen de eso es así nuestro presente, insostenible. El sistema de transporte energético es a base de combustibles fósiles. Los edificios son unos grandes consumidores de energía, unos grandes consumidores de energía. Y el sistema económico es en base a explotación, no en base a colaboración. Hay un economista que le llama Economía Azul, es un belga, y él hizo un sistema económico basado emulando, digamos, cómo lo hace la naturaleza. Entonces, en una actividad económica, en vez de hacer una, hace varias. Como por ejemplo, él le explicaba, dice, para hacer un jugo de naranja, uno va, cosecha la planta, hace la planta, trae las frutas, y lo que se saca de la naranja es el jugo, y todo lo demás se tira. Entonces, él creó un sistema que, o sea, eso que tira le sirve a otro, y ese otro transforma otra economía, se tira y se tira a otro, y así sucesivamente, y cierra el círculo como sistema. Entonces, evidentemente, hay otro sistema económico para que sea más viable. La que sigue. Bueno, un poco como herramientas, es el legado ancestral que tenemos en el mundo. Yo ahí puse la foto de alguien muy conocido mío, de un Indy Raimi, que aprecio mucho. Es un Nahuan, de la comunidad Comichingonticas, de acá de Bialemase, justamente en un Indy Raimi, cuando estaba haciendo el sol, ¿no? Y justamente es volver a las raíces, volver a la ancestralidad, a la sabiduría, para poder encontrar las herramientas para poder enfrentar el mundo de hoy, y alinearnos como comunidad, como comunidad global, ¿no? Bueno, es un poco el ejemplo, así, al azar, digamos, del mundo, que no hacía falta demasiada tecnología para crear semejante palacio, ¿no? Hoy nos venden que hay tecnología, domótica, hierro, hormigón, y en realidad eso lo hicieron con piedra, y hicieron un palacio, que hoy es patrimonio mundial. Después están las casetas de adobe, y esto del agua como recurso. Todo eso es un ambiente sano, ¿no? Todo es un ambiente sano, o sea, no hay alimentos tóxicos, la humedad equilibrada, los recursos vuelan a su lugar. Bueno, seguimos, por favor. Bueno, ahí un poco más en detalle, puse la piedra, el adobe, el asolamiento, ¿no? La gente antes se preocupaba para que el sol entre en sus hogares, ¿no? Porque eso no solamente que calefacciona, sino que elimina cierta toxicidad del ambiente, y, bueno, ilumina, que también tiene una cuestión espiritual, una cuestión de armonía, ¿no? El sol. Y se adaptaba a la topografía. No es que venían y arrasaban con todo, y por hacer un modelo arquitectónico, un modelo de casa, ¿no? Por favor, la que sigue. Y estas eran las ciudades sostenibles de antes, ¿no? Ahí ahora muchas veces se habla de ciudades sostenibles, de que con un montón de tecnologías, pero antes se las arreglaban con pocas cosas, y eran muy bien sostenibles. Por favor, la que sigue. Ahora todas esas ciudades o esos lugares sagrados se usan para hacer turismos para el bienestar, ¿no? Deberían emular eso en nuestros hogares, ¿no? Traer el bienestar a la casa, en vez de salir turismo, ¿no? Entonces, está de moda ahora esto, porque, bueno, justamente tiene una energía, una naturalidad, que a nosotros, hay una resonancia con nosotros, digamos, y lo hace bien. Por favor. Sí. Bueno. En todo este trayecto hubo algunas corrientes ecológicas en estos años, a nivel más gubernamental y académicas, ¿no? Por favor, la que sigue. Bueno, esta se dio en el año 84. Nace el concepto de ciudades saludables, ¿no? Por esto de que ahí se empezó a evidenciar un poco antes esto de las casas enfermas, las oficinas enfermas, y, bueno, a partir de eso empezó el concepto de ciudades saludables. La que sigue, nace específicamente en Canadá, y la idea de este concepto era simplemente crear espacios que tengan que ver más agradables a la persona, y que tengan el aire que respiran, sea más agradable y con más oxígeno. Entonces, por eso, mucho verde, buena ventilación, asolamiento, ¿no? La que sigue. Después viene el concepto de ciudades sostenibles. Hoy, que está tan en boga el tema de la sostenibilidad, nació en el año 87, pero como una cuestión de eficiencia de la casa o del lugar, para conservar, supuestamente, lo que tenemos, para que en el futuro, las generaciones futuras las puedan aprovechar. Pero, primeramente, se basó en una cuestión energética. No nace de ese concepto. La que sigue. Perdón, volvamos un segundo. Por eso que, en este lado, se ve la parte del asolamiento, que tiene que ver con la energía, la entrada de luz, que también es el ahorro de energía, de la energía eléctrica, y la parte de los muros, que es cuánta energía puede conservar los muros, y así después transmitírsela. O sea, está enfocado directamente en la energía. Después, más adelante, esa fue la primera acepción. Pero después se incluyó esto de crear y gestionar edificios saludables, pero como una cuestión más integral. De la cuestión más, diríamos, no solamente física, sino también emocional. Y que, a su vez, eso ayude a la eficiencia de recursos. La que sigue. Bueno, ahora entramos en lo que sería la biobiología, que para nosotros es la bioconstrucción. Biobiología significa Biología de la Construcción, y nace en Alemania, lo crea, bueno, un alemán, crea un instituto que se llama Biobiología. La que sigue. Lo crea en el año 1936, y tiene algo muy diferente a lo demás. La diferencia está en que los edificios no solamente satisfagan las cuestiones físicas, de confort y de salud física, sino que sean vitales y también que satisfagan la cuestión espiritual de las personas. No solamente se ve la salud como una cuestión física, sino emocional y también espiritual, en armonía con el cuerpo. Entonces, todos los materiales, empieza a retomar los materiales del legado ancestral, y empieza a trabajar de nuevo con los adobes, con la madera, con las rocas, y ve en ellos la posibilidad que combinado con el color y las formas, pueda sanar a las personas y ayudar a las personas a vivir en un hogar sano y en armonía. Entonces, es muy importante para ellos el cuidado en cada detalle, lo que es el color, las formas, la vegetación, la que sigue. Bueno, voy a hacer mención que de ahí también desprende, un poco después, la permacultura, que es un poco lo que hablaba hoy Pablo, y que tiene el concepto, además de la cuestión, digamos, del edificio y del entorno, la cuestión del alimento, la alimentación, digamos, orgánica, por decir la manera, y vivir en comunidad, hacer huertas, es más comunitario, digamos. Y bueno, ahí está. Y bueno, y ahora voy a nombrar lo que se basa, la norma se basa en ciertos principios, digamos, un poco lo que ya vine nombrando anteriormente, es para saber en qué dirección vamos, por eso dice otro interrogante, qué acciones tomamos, y qué metas o plazos nos comprometemos para realizar la norma y para que sea, digamos, viable, la que sigue. Entonces, bueno, en ese, se tomó parte, digamos, se estudió un poco y se metió como fundamento de la norma lo que decía el protocolo de Kioto en el año 92 sobre el cambio climático, que hoy por hoy ya es acuciante, del año 92 ahora han pasado muchos años. También se tomó la última conferencia, una de las últimas conferencias que hiciste en Río de Janeiro, que es Río Más 20, donde también participaron Naciones Unidas, y donde ahí incorporan no solamente el cambio climático, sino también el desarrollo sostenible, pero lo que es la participación ciudadana, ¿no? Ahí involucran a todos los actores sociales a participar en un desarrollo sostenible y que cada uno pueda aportar, digamos, como sociedad para, en esta problemática global, ¿no? La ley nacional 25.675 es la ley de la gestión del ambiente y después la resolución que se tomó, bueno, que en realidad quedó como una, se aprobó la resolución en la Cámara de Diputados sobre la construcción natural con tierra y quedó solamente en esa instancia, ¿no? Como una intención de interés público solamente. Y bueno, después tomó las leyes provinciales, que las dos primeras son del ambiente, la primera era cuando se creó la agencia Córdoba Ambiente en esa época, y la segunda, que es la 13.420, es la que se hizo después, que tuvieron con el problema Monsanto, ¿no? Que, bueno, fue mucho más específico, también está la auditoría, la participación ciudadana y todas esas cosas. Y la 8102, que es la que regula cómo se presentan las normativas, ¿no? Las regula comunes en municipios y el código de edificación de Tanti, por supuesto. Bueno, estas son un poco las leyes o normativas a nivel muy general, casi ahí no se ve porque está muy pequeño, pero es porque tengo en pantalla todas las normas que hay en el mundo que regula este tipo de construcciones, ¿no? Pasa la otra. Ese es otro. La de arriba también sigue diciendo documentos y el cuadro de abajo son, digamos, documentos que han generado organismos, pero que no son estatales, ¿no? También que tienen, digamos, mucha participación, digamos, cuando se hacen las normas de los países. La que sigue. Bueno, eso es Argentina. En Argentina no hay mucho, básicamente. La parte de arriba, las normas de Irán solamente dicen una parte, lo que es, digamos, el tema de los suelos, cómo son las mecánicas de los suelos, pero no hay algo específico. Y la dos partes de abajo son algunas ordenanzas que fueron las primeras que se aprobaron en Córdoba y en una de Buenos Aires. La que sigue. Esos son otros documentos. Por ejemplo, hay un documento en el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología, que han publicado sobre esta temática, digamos, la construcción natural y el adobe específicamente. Y, bueno, unos manuales de construcción, que es del General Mincke, que es un alemán, que fue como un poco fue el padre de la, así nos llaman, por lo menos el padre de la bioconstrucción, acá por lo menos acá en América. y otras, digamos, que también otros volúmenes que se hicieron en Buenos Aires que de investigación tecnológica. La que sigue. En cambio, a nivel de energía y ambiente, sí hay muchas más normas en Argentina. La norma que nosotros proponemos no solamente contempla la cuestión de la construcción y cómo son las técnicas, digamos, de los distintos materiales, ya sea que sean naturales o de reciclado, sino que también contempla aquellas buenas costumbres o buenas tareas, que se le dice, para hacer más eficiente, digamos, energéticamente, reciclaje de agua y todas esas cosas, digamos, que tienen que ver más con la sostenibilidad. Y esas normas son un poco lo que hablan en Argentina de eso. La que sigue. Bueno, entonces, un poco, digamos, lo que ahora viene la parte en que lo que va a contemplar la norma como materiales posibles, que sean saludables, que sea una norma que sea participativa y que sea también la cuestión económica, que sea para todos, que todos los podamos hacer. La que sigue. Al principio, bueno, esta primera parte es como que nombra un poco las virtudes de la construcción natural, que esa casa que ustedes ven acá está íntegramente en construcción natural, aunque no parezca, ¿no? Usted la ven así como parece muy moderna, pero, bueno, está hecho con adobe, tiene tejidos como si fuera de bambú, tiene madera, tiene piedra, ¿no? Agua, vegetación. La que sigue. Bueno, entonces, acá en realidad lo que hace la construcción natural, que también hace participativa, ¿no? Es un gran beneficio que hace la participación y a la integración popular, que hoy por hoy es acuciante para enfrentarnos como comunidad. También está orientado a la capacitación y generación de energías alternativas, la reutilización de aguas residuales, y a disminuir lo que se llama hoy la huella de carbono y el consumo energético, ¿no? La que sigue. Bueno, es un poco la, que yo lo he nombrado un poco los anteriores, pero algunos beneficios de la tierra, así muy escuetamente, que es, tiene la posibilidad de reciclaje, trabaja, tiene poca energía en su producción, ¿no? No tiene contaminación ambiental. Y otra característica que tiene, que sería a tener en cuenta que resisten poco los esfuerzos, a veces para, como estructura. Entonces, por ahí se tiene que hacer encadenado en el caso de adobe, no en la quincha. En la quincha se puede hacer así, que es símica por naturaleza, digamos. La que sigue. Bueno, los objetivos particulares de la norma, ¿no? Sería un poco la utilización eficiente de los recursos naturales, reducir los consumos energéticos e hídricos, ¿no? Por otro lado, mejorar la calidad de vida de las personas, y bueno, reducir todo tipo de contaminación, y mejorar también los espacios libres, externos de la casa, ¿no? Como un medio, digamos, para el juego y el disfrute, ¿no? Como espacio exterior e interior, ¿no? La que sigue. Bueno, este ya sería el contenido, la estructura, cómo está pensada la estructura de la norma, la que sigue. Entonces, son dos niveles. Un nivel propositivo, un nivel, perdón, vinculante primero, y otro propositivo. O sea, trata de algunas normas que son vinculantes, que tienen que ser con la cuestión técnica, que sí o sí tienen que estar, para que se cumpla, ¿no? Y otras propositivas. Las propositivas, algunas son más vinculantes y otras no. Entonces, bueno, ahí dice que depende del ambiente donde eso esté implantada la obra, o donde se esté desarrollando el proyecto, como el caso suponente de impermeabilidad de cultura, eso se ve mucho. Bueno, cada sitio es único, ¿no? Y tiene bondades o desventajas que otros no lo tienen. Entonces, en esos casos, ahí es flexible la norma y simplemente se aboca a la cuestión constructiva técnica, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, la que sigue, porque yo la expliqué. Y, bueno, las estructuras están en tres partes. La primera parte es la parte de toda ordenanza, que son las consideraciones, los antecedentes, cómo son, un poco todo lo que expliqué anteriormente está en esa primera parte, ¿no? ¿Cuál el motivo de esta norma? La segunda parte ya es el desarrollo de la ordenanza, ¿no? Donde no solamente aclara y define los pasos que va a cumplir las personas y el ejecutivo, sino que también enumera los distintos materiales que se van a utilizar, ¿no? Y todas las cosas que van a hacer uso de esa norma. Y deja abierto también la posibilidad para que se incorpore nuevos materiales o nuevas técnicas en el futuro que cumplan con los principios que está puesto en la norma, ¿no? Y la tercera parte corresponde a la reglamentación, digamos, por materiales naturales por un lado, materiales de reciclaje por otro lado, y buenas prácticas constructivas, que sería la cuestión bioclimática, ¿no? Y de reciclaje sostenible, estaría en una tercera parte de la norma. ¿La que sigue? ¿Ve a estar por terminar? Bueno, ahora un poco el marco técnico. ¿La que sigue? Bueno, esos son un poco los materiales que se proponen. Las técnicas con bloques, el adobe, el BTA, que recién habló también el otro arquitecto, que los bloques de tierra alivianada, paredes con fardos, el bloque de tierra comprimida, que son la parte de bloques, las técnicas monolíticas, que son donde el tabapial es uno de los más conocidos, el super adobe, el moleo directo cop, la paja encofrada, el que sigue. Después la técnica de entramado, que entra en lo que sería la quincha, ¿no? La quincha tradicional, la quincha mejorada, la polina de vagina, el chorizado, lo que se llama también, que es con rollos sobre alambre, perdón. Y después está la parte con técnico material de reciclaje, que incorporaríamos el muro con neumáticos y la quincha con relleno PET. Y también se va a incorporar lo que son paredes de vidrio, de botella de vidrio, y de lata de aluminio, que en realidad eso lo hacen la gente de Airship, en las casas de la tierra. Bueno, estaría incorporado también para hacer tabiques interiores de separación. ¿La que sigue? Las técnicas de revoque, que son aptas para hacer revoque en este tipo de construcciones, que es la tierra, la calcemento, o yeso. Y que sobresale también la cuestión de la tierra arcillosa, que es la mejor que se adapta a este tipo de construcciones. También se hace hincapié en los techos verdes, cuáles son sus espesores mínimos, las precauciones que hay que tener, sus beneficios. Y bueno, que también alude a cómo eso también colabora a tomar el dióxido de carbono en la atmósfera y volver el oxígeno. La que sigue. Bueno, y otra parte de la normativa, como dije anteriormente, era la parte de ahorro y eficiencia energética. Bueno, ya no se enumera la cuestión de ventilar bien, las orientaciones, toda la cuestión que tiene que ver, digamos, con el ahorro solar y la vegetación. Y otras técnicas más. Y bueno, y para terminar, a mí me gustó una frase que una vez encontré en internet, de Karl Marx, que dice que el hecho de que el hombre sea ajeno al producto de su trabajo, tiene como consecuencia inmediata que el hombre se hace ajeno al hombre. O sea, es como que si no vivimos la vida como una cuestión comunitaria, y solamente nos enfocamos en nuestro trabajo, nos olvidamos que hay seres alrededor. Y de hecho, hoy en el mundo hacemos eso. A veces, muchas veces, del trabajo a la casa, la casa a trabajo, y nos olvidamos que existe el mundo. Entonces, mi reflexión es, no seamos ajenos a los otros, sino compartamos con los otros. Y de esa manera vamos a poder, digamos, sobrellevar cualquier situación que pueda padecer el planeta, que hoy lo está haciendo, y entre todos vamos a poder salir adelante. Entonces, bueno, al final pongo como que la comunidad global se dirige hacia una transformación radical en la manera de habitar nuestro complejo planeta. El cambio climático, las crisis económicas, y la búsqueda de paisajes del hombre más saludables, son los desafíos que hoy aquejan a todo el mundo. O sea, los invito a este desafío, que es trabajar juntos, digamos, y por un planeta mejor. ¿El que sigue? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.